Y una vez más para todos ustedes, el Grupo El Color de Tu Corazón. Pintura Roja, para que gocen, bailen y disfruten. Vámonos con este tema maravilloso, con este tema del recuerdo, obra maestra del maestro Alejandro Zárate. Vámonos con este tema maravilloso, con este tema maravilloso, Quisiera no dejar de ser como una piel, tras decirnos más lo que estoy sintiendo, por querer ser así, hay lo que estoy sintiendo, por amarte así, quisiera ser fiel. Quisiera no dejar de ser como una piel, tras decirnos más lo que estoy sintiendo, por querer ser así, hay lo que estoy sintiendo, por amarte así. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están los solteros? Ahí están los solteros, allá están los solteros, en el fondo están los solteros, aquí están los solteros. Solteros con las manos arriba, chicas y chicos, a brindarse dicho, feliz aniversario, Plaza Villa Sur, se lo dicen, el grupo del color de tu corazón, Pinto de Roja, para mi amigo Carlos Palacín, con cariño, y qué bonito goza, con pintura roja, quiero cantar con todos ustedes, Quisiera ser fiel para no dejar, ser como una piel, para no sentir más, lo que estoy sintiendo, por querer ser así, lo que estoy cumpliendo, por amarte así, ¡Sede! Quisiera... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se goza! ¡Kurikão, ¡Petileno! ... Gracias por ver el video.